Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Mi caballo de madera, mi rulete más bonito Se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito Navegando arriba bajo mí, jugando un abuelito Me enseñó como cura ruida y bailamos este jueguito Y atención a los pelados que ahora va a empezar el cuéntico Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Se encojó, se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Vueltele, leí, 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 leí Se en hielo, se en hielo, se en hielo, se en hielo mi caballito Se agachó, se agachó, se agachó como un zapito Ay que ya brincó y se en hielo, se agachó mi caballito Que pidió con su acordeón, también juega el caballito Que pidió con su acordeón, y a los dos la manito Ya ropando vamos ya, tiquitaca el caballito Como lo diga el tambor, lo hacemos con las manito Como Gilbert lo tomó, lo hacemos igual y tico Cuente cuente, cuente cuente se en cojo mi caballito Se cojo, se cojo, se en cojo mi caballito Ya corrió, ya corrió, ya corrió mi caballito Ya giró, ya giró, ya giró mi caballito Ya corrió, ya corrió mi caballito Y es que ya corrió y se paró, se agarró de las manitos Y giró, y giró, y giró mi caballito Y giró, y giró, y giró mi caballito Y ha cansado mi caballo, ha cerrado sus ojitos, vamos todos a brillarlo, se durmió mi caballito